La semana pasada aquí le informamos que los diputados de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Puebla le pidieron al gobierno del Estado que utilice todos sus medios, todas sus redes sociales, la relación que tiene con los medios de comunicación para promover que las mujeres usen la copa menstrual como un medio alternativo de higiene en la época de su menstruación y de forma alternativa a una toalla femenina o a un tampón. ¿Te acordarás, Janet, que yo te decía la semana pasada, Janet, ¿qué es eso de la copa menstrual? Y creo que como a mí le pasa a muchas personas, inclusive a muchas mujeres. Así es, Juan Carlos, pues es un tema reciente, la verdad es que recientemente se está implementando su uso, se está haciendo popular su uso y precisamente yo creo que por eso viene el exhorto para que las mujeres se puedan enterar más de que existe de su uso porque significa un ahorro económico importante, en temas ecológicos también tiene su beneficio y en temas de salud para todas las mujeres tengo entendido que también es además, si la sabes utilizar, muy práctica. Bueno, pues ¿qué es la copa menstrual? ¿Qué características tiene? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo se utiliza? Porque seguramente usted va a empezar a escuchar pronto acerca de este tema. Le presentamos esta historia. Cada año se acumulan alrededor de 94 millones de tampones y toallas sanitarias en todo el mundo. Ante esta realidad hay un método que podría evitar tanta contaminación, la copa menstrual. Es súper cómoda, o sea, puedes como correr, nadar. Uno se conecta con su cuerpo por medio de la copa menstrual porque justo, o sea, ver cuánta sangre, ¿no? Este, por día tu cuerpo desprende, cómo es su tono, ¿no? Eso es tu cuerpo, ¿no? O sea, conectarnos con nuestro cuerpo porque es algo maravilloso la menstruación. Es un recipiente de silicona médica flexible en forma de copa que se introduce en la vagina de la mujer y recoge el flujo. Se considera un método seguro e inodoloro. Es una copa estrictamente que se coloca en la vagina, que ocupa todas las paredes de la vagina, entonces como que la sella y entonces ahí cae el sangrado menstrual. No se usa mucho, no sé por qué. Muy probablemente porque a las mujeres les da como que cierta tentación manipularse o colocarse algo dentro de la vagina. Para evitar fugas o manchas, hay que saber colocar correctamente la copa menstrual. Doblar la copa en forma de la letra C. Este es el método más usual. Una vez adentro del canal vaginal, debemos cerciorarnos de que la copa esté completamente abierta para evitar derrames. Para esto, podemos bordear el contorno de la copa con el dedo índice. Para remover la copa de la vagina, debemos pinchar la parte inferior de esta, permitiendo la entrada de aire al canal vaginal, liberando así el delicado sello de succión. Siempre que tú, si ves al baño y ching, ya te manchaste, es porque no está bien colocada. O sea, la forma para saber que ya te colocaste bien la copa es porque vas al baño y no ves nada. Es como si no estuvieras en tu periodo. Entre las ventajas de utilizar copas menstruales es que son 100% hipoalergénicas, completamente libres de aditivos químicos y productos dañinos que puedan afectar al organismo. No secan las paredes vaginales, no arañan y tampoco dejan restos de fibras. Son ecológicas, brindan una protección de 12 horas y son económicas a largo plazo, ya que en el mercado su costo oscila entre los 500 a 1500 pesos, pero tienen una vida útil de 10 años. De la copa menstrual hay tres tamaños y depende, obviamente, no es lo mismo la vagina de una adolescente de 13, 14 años, pequeña, que todavía no termina de crecer, etcétera, que una vagina de una mujer que ya tuvo un hijo, por ejemplo, que obviamente es un poquito más ancha, nada más por desarrollo y porque ya pasó un bebé por ahí, obviamente es un poquito más ancha, entonces a lo mejor requiere un tamaño mayor para que selle bien la vagina y no tenga fugas. La copa menstrual puede brindar protección segura hasta por 12 horas. Luego hay que lavarla con agua y jabón y se recomienda esterilizarla con agua hirviendo cada periodo. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Lo más importante es informarse, es informarse, vaya información objetiva, hay tutoriales muy serios en YouTube que usted, estimada amiga, podría consultar, podría seguir para conocer un poco más acerca de este tema, que es un asunto del que pronto se estará hablando mucho aquí en Puebla, entiendo que en la República Mexicana es un tema del que se habla frecuentemente hoy de manera particular en Europa por un tema de economía, pero también por un tema de protección al ambiente. Una toalla femenina está ya finalmente hecha de los mismos materiales que un pañal y su proceso de regeneración o de reincorporación al ambiente puede ser larguísimo, tan largo como el de un pañal y ahí finalmente de que hoy se esté promoviendo el uso de la copa menstrual.